Durante su comparecencia ante las comisiones de seguridad y justicia del Congreso local, el procurador de justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, mencionó que tras la detención de algunos cabecillas, las células delictivas se han quedado sin liderazgo, lo que ha provocado mayores homicidios en búsqueda de plazas. Asimismo, insistió que hoy los líderes ya no son innombrables, además de que continuarán con las estrategias conjuntas con la Federación para evitar que se apoderen de Michoacán. La Procuraduría General de Justicia, en coordinación constante con autoridades federales, estatales y municipales, realiza mediante grandes esfuerzos institucionales una cantidad importante de acciones operativas de prevención del delito y seguridad, cuyos resultados impactan directamente en la percepción de la ciudadanía, recuperando poco a poco la confianza en las instituciones. Insistió que la detención de los líderes delincuenciales se ha vuelto prioritaria para el gobierno de Silvano Aureoles, por lo que se incrementaron las acciones operativas en la sierra michoacana en los límites con otras entidades.